Hey what's up, hey what's up, hey what's up Al, 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 al and B Are you ready, are you ready Are you ready Quiero un van para mi gente, que el poder viene gente de mente Vamos a conocer una, un martes que la que tumba Esta noche se mueve para, que los santos no se acabe Hey baby, conmelo a mi niña, que vamos a ver por qué Ya me gusta su altura, pa' que pegue con soldadura El ritmo de tu cintura, me hace pensar muchas locuras En cada fin de semana, la rumba seguro cambia O dime de nacimiento, ese rezo, ese lento Are you ready Are you ready Dame rumba, yo quiero bailar, dame fuego, yo quiero sudar Ese ritmo quiero disfrutar, esa fiesta se hizo pa' gozar Rumba, 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 meleón, sex y sex y meleón Rumba, rumba, meleón, sex y sex y meleón Yo lo que quiero es rumba 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 Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!